Bueno, vamos a empezar hoy entonces con Scratch. Vamos a ver qué es esto de Scratch. Es un poco iniciación a la programación, ¿vale? Iniciación desde una parte pues muy sencilla, educativa y entretenida, ¿de acuerdo? Porque es muy gráfico, es muy visual. La programación para dispositivos móviles, para ordenadores y demás, suele ser un poco más engorrosa y hay más líneas de código. Vamos, de hecho son todo líneas de código. Pero el Scratch, dijéramos, camufla esas líneas de código y lo que hace es, mediante una serie de bloques que se llaman, podemos arrastrar y soltar esos bloques para generar código sin que realmente veamos el código. ¿Vale? Pero esos bloques van a permitirnos hacer una serie de acciones. ¿Vale? Bueno, si buscáis en Google simplemente Scratch, el primer enlace que hay, scratch.meet.edu es el acceso que nos da. Cualquier proyecto que hagamos en Scratch lo podemos tener en la nube, es decir, está guardado en esta página web a través de nuestro usuario. ¿Vale? Tendremos que darnos de alta. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es darnos de alta en esta página web, el SIG SIG IN. ¿De acuerdo? Bien, el proceso de alta es bastante sencillo. Un usuario con contraseña te pide repetir la contraseña y a lo mejor te pide algún dato más. Yo como estaba dado de alta ya, pues simplemente he metido usuario y contraseña y ya me ha permitido entrar. Pero vamos, en general el proceso de alta es bastante sencillo. Una vez que accedéis, bueno, pues tenemos aquí una serie de, cada uno de estos elementos es una serie de proyectos que han sido hechos con Scratch. Por ejemplo, este, yo que sé, cualquiera. Pulsas en él y puedes acceder a verlo. La banderita verde, al pulsar sobre ella, nos permite, pues, iniciar ese programa. Entonces, este es el programa. Esta, probablemente lo pongo aquí, en inglés y demás, está simulando cómo avanzan los días y cómo va creciendo una planta. Entonces, bueno, pues se ve que puedo regar la planta y los días van pasando y, bueno, vas consiguiendo puntuación. Bueno, cada ejercicio, aquí, esto, pues, bueno, es muy, cada proyecto de estos es un mundo, vamos a decir. Y si realmente no sabes lo que hace y no te pones a leerlo, pues te va a dar igual muchas veces porque no lo entiendes. Pero, bueno, aquí en Explorer, puedes localizar, ya digo, un montón de proyectos. Generalmente suelen ser juegos. Este juego, por ejemplo, pues entras, un juego de una plataforma. Y, bueno, tiene música y todo. Con los cursores, pues, puedes ir moviéndote, ¿no? Y va saltando. Esperad. Bueno, pues todo esto está hecho con Scratch. Evidentemente los gráficos, pues, no es el... El Fortnite, ¿no? Famoso. Pero se pueden hacer, como veis, muchas cosas. Este ejemplo, aunque lo veáis así muy tonto, es un ejemplo ya complicado, ¿eh? Esto no se hace en un momentito. Bueno. Y, desde aquí, podemos ir a mi perfil. Perfil que podéis modificar, pues, poniendo un poco de información vuestra sobre mí. Pues, profesor de informática en el Centro Gregorio Fernández. Bueno, tampoco hace falta mucho más, ¿vale? Y, por último, y ya más importante, para empezar, pulsamos en My Staff, Manage Projects. Desde aquí vamos a poder crear nuestros proyectos. Estos son proyectos que he hecho en algún momento, ¿de acuerdo? Los proyectos van a ser, pues eso, los programillas, vamos a decir. Aquí. Y vamos a dar a crear un nuevo proyecto, New Project. Bueno, entonces vamos a explicar un poquito cuál es el interfaz gráfico, cuáles son las ventanas que nos podemos encontrar en Scratch y un poco para qué sirven, ¿no? Esta, sí, probablemente, si lo ponemos en español, probablemente nos enteraremos un poquito más en el desplegable. Y, bueno, por aquí, estos circulitos rojos no es otra cosa que agrupaciones de código. Es decir, todo lo que tiene que ver con el movimiento lo vamos a encontrar en esta categoría, movimiento. Todo lo que tiene que ver con la apariencia de nuestro personaje, pues lo encontramos en el morado. El sonido, si queremos meter sonido, lo encontramos en este otro morado, amarillo, naranja, bueno, o sea que esto de aquí simplemente es la posibilidad de agrupar código. Y cada uno de estos elementos de dentro son los diferentes bloques de código que nos van a permitir hacer alguna determinada acción. ¿De acuerdo? Solamente con pulsar en las categorías. Este interfaz gráfico que veis ahora es un interfaz gráfico muy actualizado. Recientemente, a lo mejor no hace más de un año, se ha cambiado este interfaz, antes era distinto. Cambiaba un poquito, ¿de acuerdo? Vale. Luego, ¿qué es esto de los disfraces? Nuestro personaje, en este caso, tiene dos disfraces. Si queremos simular que el personaje va a andar, tendremos que alternar entre un disfraz y otro. ¿De acuerdo? ¿Eso cómo lo haremos? Pues por lo que hemos dicho, viene dentro de la clasificación de código. En apariencia, quiero decir. Y aquí veis un bloque de código que es cambiar disfraz. Cambiar disfraz. ¿Vale? Entonces, bueno, seguramente con eso sea. Por el momento vamos a seguir explicando el interfaz gráfico y luego ya volvemos a hacer algo. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos los disfraces. Estos disfraces se pueden personalizar, se pueden pintar. Bueno, iremos viendo más cosillas. De momento, ya digo, solo a manejarnos por el interfaz. Sonidos. También podemos tener sonidos. Este es un miau de un gato, por ejemplo. Se le pueden asociar. Y, pues tendrá aquí su categoría concreta. ¿De acuerdo? Sonido. ¿Veis? Iniciar un sonido. ¿Vale? Bueno. Luego, esta es la zona de visualización de la aplicación. Es decir, es donde vamos a probar que nuestro código, nuestro conjunto de bloques que hemos añadido aquí, funcionan. Y para probarlo, se le da la banderita verde. La banderita verde inicia la ejecución del código. Ahora mismo, como no hay código, no hace nada. Pero, vamos, sería simplemente pulsar aquí en la banderita verde y lo tenemos. ¿Vale? Vale. Bueno, esto nada. Esto es para maximizar, si queréis, la pantalla completa. Pero, bueno, por el momento, con estas pantallas nos vale. ¿Vale? Zona de la izquierda, donde viene el código. El código que puedes utilizar. Zona central, donde añades el código que estás utilizando. Y zona de la derecha, donde ejecutas y ves los resultados del código que estás construyendo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar con algo, pues, muy sencillito. ¿Vale? Vale. Pues lo primero de todo es situarnos en la categoría de eventos. ¿Qué es un evento? Dentro de una programación. Pues un evento es una acción que se realiza en la aplicación. De todo tipo puede ser la acción. Puede ser que alguien pulsa en un ratón. Puede ser que alguien escribe. Puede ser que finaliza la aplicación. Que se inicia la aplicación. Puede ser muchísimas cosas. Un evento es una acción que se realiza en la aplicación. ¿Vale? Entonces, el primer evento que tenemos que tener claro, que tenemos que utilizar, va a ser el bloque de, al hacer clic en la banderita. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto va a ser el inicio del programa. Básicamente. Al hacer clic en la banderita, vamos a empezar a hacer algo. ¿Qué es ese algo? Bueno, pues yendo de momento todavía a cosas sencillas, pues fijaros. Por ejemplo, vamos a, en apariencia. Vamos a la categoría de apariencia. Y vamos a decir, arrastrando y soltando, hola durante dos segundos. Son cosas todas muy sencillas, como veis. Es cuestión de leer. Leer el bloque y es fácil de interpretar y de saber lo que pide. ¿Vale? Entonces, si yo voy leyendo el bloque ahora que tengo construido aquí, mi aplicación, voy leyendo de arriba abajo, y dice, al hacer clic en la banderita verde, va a decir hola durante dos segundos. Bueno, pues ya tenemos código, ya tenemos esto. Ejecutamos y dice, hola. Si ponéis el tiempo a funcionar, pues son dos segundos. ¿Cómo puedo modificar esto? Pues muy sencillo. Con un clic, entro en la casilla correspondiente y digo, hola, me llamo Don Gato. Y quiero que aparezca durante tres segundos. Pues nada, entro aquí, hago un clic y cambio el dos por un tres. Veis, ejecuto, hola, me llamo Don Gato y aparece durante tres segundos. Bueno, como veis, los bloques coinciden en esta hendidura que hay aquí para unirse. ¿Vale? Si yo quiero borrar un bloque, simplemente es pulsar y sacar fuera de la zona de código. ¿De acuerdo? En lugar de decir hola durante dos segundos, voy a decir simplemente hola. Arrastro y suelto y dice hola simplemente. Y después de eso, puedo seguir agrupando y añadiendo más bloques de código. Ahora le he dicho que después de decir hola, va a decir, bueno, va a decir no, va a pensar durante dos segundos. ¿Qué significa eso? Pues ahí lo veis, que sale en lugar de un bocadillo de estos típicos de hablar, es como un bocadillo de pensamiento que viene con circulitos. Y decís, bueno, pero si no ha dicho hola. Bueno, es que no hemos puesto, ¿cuánto tiempo queremos que dure el hola? El hola era, antes lo hacíamos aquí, durante dos segundos, pero ahora decimos hola tan rápido que como ya ponemos el pensamiento, no aparece. ¿Vale? Si yo lo quito, fijaros ahí, el hola queda indefinido. No salta de aquí a aquí. La ejecución, la ejecución solo será seguida si están unidos los bloques. Entonces, si no están unidos, no hay ejecución de este bloque pensar. Podemos mezclar todos los bloques, como queramos, de diferentes categorías, por ejemplo. Ahora me voy a la de control. En control hay uno que se llama esperar. Esperar cinco segundos. Entonces, después de esperar, voy a pensar. ¿Veis? Se alternan diferentes bloques de código. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Decir hola un tiempo indefinido. Bueno, más que indefinido, durante cinco segundos. Estamos esperando cinco segundos. Y luego ya pensamos. ¿Veis? Hola. Está cinco segundos. Y luego ya piensa durante dos. ¿Vale? Esto es equivalente, este y este bloque, es equivalente, estos dos, al que habíamos hecho antes de decir hola durante dos segundos. ¿Vale? Los bloques los puedo mover con un pulsar y arrastrar. Pulso, arrastro. Y ahora digo, bueno, pues piensa primero. Luego espera. Y luego di hola. Pues ya está. Se alterna el orden. Y es lo que va sucediendo. Aquí espera durante cinco segundos sin hacer nada. Y al final dice hola. ¿De acuerdo? Porque el pensamiento este dura dos segundos y ya cuando acaban los dos segundos se quita. El esperar este es indefinido. Entonces, como ya se ha quitado el pensar, durante cinco segundos espera sin hacer nada y luego dice hola finalmente. Vale, volvemos otra vez a apariencia. Hemos dicho hola. Hemos pensado. Pero, fijaros, ahora viene cambiar disfraz. Como ya sabemos lo que es el disfraz, el disfraz son las diferentes formas que puede adoptar mi personaje. Entonces, en este caso, él ya sabe que este personaje tiene el disfraz uno y el disfraz dos. Y eso, ¿cómo sé yo? ¿Qué son esos? ¿Qué son esos? Aquí, en disfraz, tenemos el gato, ¿ves? Se llama custom uno, custom dos. Esos nombres se pueden cambiar fácilmente. Por ejemplo, aquí. Disfraz. Lo voy a llamar, en lugar de custom uno, pues eso. Postura en movimiento. Custom dos lo voy a llamar postura en movimiento. Lo suyo es siempre darle nombres significativos. Nombres que entendamos, directamente solo con leer el nombre, en qué consisten. Por ejemplo, podemos hacer más cosas dentro de los disfrazes, ya que estamos en disfrazes. Entonces, fijaros que, con un solo clic, puedo seleccionar zonas del gato. En el fondo del gato no es nada más que un conjunto de líneas y formas con diferentes colores. Vamos a suponer que el gato lo queremos cambiar de color. Al tener la cabeza seleccionada, aquí podéis cambiar lo que es el color del gato. Los bordes. El grosor de los bordes. Bueno, desde luego, no es que esté quedando muy allá. Pero es cuestión de dedicarle un poquito de tiempo para ver cómo se modifica. Por ejemplo, más cosas, más cosas. Aquí podemos dibujarle lo que queramos. Que ese va a ser el disfraze inicial. Fijaros, del disfraze inicial a la posición del movimiento, ahí es el cambio. Por cierto, el objeto también le voy a dar un nombre significativo, que sería gato. Y con eso, si volvemos a la zona del código, vamos a ver que cambiar disfraz ya se ha actualizado. En lugar de los nombres del desplegable que había, question1, question2, aparece postura inicial 1, postura en movimiento. Si yo hago esto, muchas veces. Bueno, para hacerlo más rápido, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Quiero estos dos elementos repetirlos. Entonces los arrastro con el botón izquierdo. Y ahora con el botón derecho le hago un duplicar. Ahí. Botón derecho, duplicar. Entonces básicamente lo que estoy haciendo es duplicar todo, fijaros, y duplico un montón de veces el código de cambiar de una postura a otra. Si yo esto lo uno a un código, ¿qué sucede? Bueno, pues sucede que no notamos nada. ¿Por qué? Porque después de decir hola, hace un cambiar disfraz a postura inicial, luego a postura a movimiento, 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 y así sucesivamente. Pero lo hace demasiado rápido. No nos da tiempo a verlo realmente. Entonces para eso tenemos que utilizar una estructura de control de estas que ya conocemos, que es esperar. Bueno, espérate un segundo. Espérate un segundo. Entre movimiento y movimiento, vamos a esperar un segundo. Porque si no, pues bueno. Sería cuestión de ir añadiendolos. Y le damos al play. ¿Veis? Piensa. Espera cinco segundos. Dice hola. Cambia disfraz inicial. Ahí está disfraz inicial. Cambia disfraz movimiento. Disfraz inicial. Disfraz movimiento. Y ya ahora sí me da un segundo para poder ver la transición entre un disfraz y otro. ¿Qué sucede ahora? Bueno, fijaros que este código es un poquito raro. Se repiten muchas líneas aquí. Es un poco feo, vamos a decir. ¿Vale? Bueno, vamos a intentar arreglar esto. Fijaros. Si seguimos en apariencia, hemos visto ya cambiar disfraz. Disfraz siguiente. Este bloque de disfraz siguiente, o siguiente disfraz, nos va a permitir cambiar entre un disfraz y el siguiente sin necesidad de tener que indicar primero inicial, luego movimiento, luego inicial, luego movimiento, luego inicial. Si tuviéramos cuatro posibles disfraz, pues sí vamos a generar un montón de líneas y cada una personalizando. Pues ahora al siguiente, ahora al siguiente, ahora al siguiente. Entonces vamos a sustituir esto de cambiar disfraz por siguiente disfraz. Este lo borro. Eliminar bloque. Siguiente disfraz. Eliminar bloque con botón derecho. Siguiente disfraz. Eliminar bloque con botón derecho. Como bien dice José Antonio, podemos borrarlo también con sub. Siguiente disfraz. Siguiente disfraz. Siguiente disfraz. Bueno, pues ahora se supone que hemos conseguido lo mismo que teníamos antes. Pero ya, de alguna manera, hemos evitado tener que marcar a qué disfraz queremos ir. Simplemente decimos siguiente. Si hay cinco disfraces, pues al siguiente, al que sea. Bueno, aún así es un código que personalmente no me gusta. No me gusta porque, fijaros lo que hacemos, que no es nada. Cambiar disfraz de un muñeco a otro. De un personaje a otro. Y aún así tenemos aquí un montón de líneas de código. Si tuviera que estar así siempre, moviéndose, ¿qué tendríamos aquí? ¿Mil líneas de estas? Eso es, pues eso. No se puede mantener, no es operativo, no es correcto. Entonces, hay más estructuras de control, bloque control, como esta. Que es, no, esta era la de eventos. Esta era la de eventos. Sí. Entonces, hay más estructuras de control como la de esperar. Un segundo, ya hemos visto, que sería esta. Repetir, por ejemplo. Repetir. Fijaros, repetir encaja perfectamente aquí, después de decir hola. ¿Vale? ¿Y en qué consistirá lo de repetir? Porque repetir es un bloque especial. Es un bloque que engloba a más bloques. Veis que se inicia y finaliza. Y en el medio hay un hueco. Un hueco con una forma determinada. Un hueco en el que podemos añadir más bloques. Bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Pues, fijaros, dentro del bloque, voy a quitar esto de aquí, dentro del bloque, repetir diez veces, le digo, siguiente disfraz, espera un segundo. Entonces, cuando espere un segundo, vuelve aquí. Segunda vez. Tercera vez. Cuarta vez. Quinta vez. Sexta, séptima, octava, novena, décima. ¿Vale? Fijaros, todo esto de aquí ya me lo puedo cargar con botón derecho eliminar bloque. No, perdón. Selecciono todo con un clic. Vaya, espera. Detengo la aplicación. Selecciono todo. No, detengo la aplicación. Selecciono todo, arrastro y suelto fuera. Ahí. Ahora sí ya lo tengo borrado todo. Ahora ejecuto. Y después de pensar, dirá hola y repetirá diez veces. Cambiar de disfraz, esperar un segundo. Cambiar de disfraz, esperar un segundo. Eso, en programación, a nivel de código, es lo que se conoce como un bucle. Estamos haciendo un bucle repetitivo. Un bucle que se inicia y finaliza después de diez ocasiones. Haciendo diez veces algo. ¿Y qué es ese algo? Pues lo que le indiquemos dentro del bucle, dentro de esta estructura de control repetitiva. ¿De acuerdo? Ya que estamos introduciendo otra categoría. Podemos meter, por ejemplo, sonidos. Y decir, tocar miau. Perdón, ahí tocar no. Iniciar sonido miau. Si lo metemos después de esperar un segundo, ¿qué es lo que va a hacer? Pues cuando cambie de disfraz, espera un segundo. Después hace miau. Y después de hacer miau, vuelve al siguiente disfraz. ¿Vale? El problema de este miau es que es un sonido cada segundo. Cada segundo se inicia. Y a lo mejor es un poco pesado. Pero bueno, hace lo que le decimos que tiene que hacer. Cambia de disfraz, espera un segundo, haz miau. Cambia de disfraz, hace un segundo, miau. Bueno, en este caso, vamos a ver que podemos trabajar con más objetos. No solo un gato, evidentemente. Si solo tuviéramos un gato, estaríamos bastante limitados. ¿Vale? Tenemos la posibilidad de aquí elegir un objeto. Al pulsar en elegir un objeto, fijaros todo lo que aparece ya. Hay muchos dibujos que podemos utilizar en nuestro programa. De acuerdo. Y, bueno, pues... Podemos filtrar, colocando aquí, por ejemplo, una flecha. ¿Flecha? No hay flecha. Ah, como está en inglés, arrow. Pero bueno, no quiero esta línea. Bueno, es igual, cualquier objeto. Vamos a suponer... Este globo, venga. Si he cogido un globo, y ese globo... Aparece... Como otro elemento más, en nuestro proyecto. Tenemos el gato y tenemos el globo. Según que elemento tengamos seleccionado, aquí en la zona de código, habrá un código asociado a ese objeto. Entonces, el gato tiene ya este código asociado y el globo no tiene asociado ningún código. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el globo. Le vamos a dar un nombre que nosotros entendamos mejor. Globo. Y vamos a entrar en las propiedades de ese globo. Entonces, voy a disfraces, 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 disfraces. Fijaros, el disfraz de globo, en este caso, si antes el gato lo que era era un efecto de simulación de movimiento, ahora el globo lo que hace es simplemente cambiar de color. Entonces, si le vamos a decir cambiar disfraz, lo que va a hacer es cambiar de un globo a otro, simplemente cambiando de color. Bueno, pues vamos a hacerlo. ¿Cómo sería? Ya hemos visto, para iniciar siempre, al hacer clic en la banderita, vamos a hacer que cambie repetidamente. En apariencia le decimos siguiente disfraz y siempre esperando un segundo, porque si no, no lo vamos a apreciar. Vemos aquí cómo va cambiando cada segundo de color. Bien. Cuando yo tengo la aplicación parada, la tengo, no está en funcionamiento, está parada, yo puedo mover el globo. Y cuando lo inicio, el globo queda donde yo lo he movido. ¿De acuerdo? Pues vamos a simular que este globo se mueve hacia arriba, como si fuera que tiene, pues eso, gas, ¿no? Helio. ¿Cómo sería el movimiento? Fijaros, aquí, muy sencillo. Mover. ¿Vale? Mover. Si queremos mover el globo, hay diferentes posibilidades. Este mover diez pasos, el problema de esto es que los mueve hacia la derecha. Es decir, que si yo arrastro aquí y le digo, mueve diez pasos, el globo se va a mover hacia la derecha. Cada vez que avance, se mueve hacia la derecha. Y eso, lógicamente, no me da un efecto de que el globo vaya volando. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo con esta herramienta. Ir a 2, 3, menos 257. ¿Qué es esto? Son coordenadas X y Y. A lo mejor no sabemos manejar las coordenadas X y Y, pero bueno, es muy sencillo. Viendo que cuando yo arrastro el globo, y estando detenido, las coordenadas son estas. Posición X, posición Y. Entonces, si yo sé que inicialmente está en 145, menos 133, y quiero llevarlo a 145, 110, pues es lo que voy a poner. Le digo yo aquí, vete a 133, 110. Va a quedar un efecto bastante feo, no va a quedar bien, pero bueno, de momento, vamos a probarlo. Vamos a ejecutar, y, bueno, pues, ha saltado, bueno, ha saltado solo hasta menos 133, menos 133, menos 110. Ahora lo corregimos, y vemos que se mueva un poquito mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!